Nos vamos con Nicolás González, Nico. ¿Cómo andas, Miguel? El saludo para todos. Aquí estamos en la Escuela Militar, que está ubicada muy cerca de Toledo, en el departamento de Canelones, en donde el presidente de la República participa a esta hora de lo que es la graduación de 51 alumnos que se están hoy graduando como alferes tras los cursos realizados en este 2022. Está haciendo uso de la palabra en este momento el director, precisamente, de esta escuela. Yo me voy a dar un paso del costado para que justamente Guillermo Penino, en las cámaras, pueda tomar lo que es la parte de las autoridades, en donde está el presidente de la República, el ministro de Defensa, Javier García, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, también otras autoridades, entre otros, por ejemplo, el comandante jefe del Ejército, Gerardo Fregosi, también el director de la escuela, que recién acaba de hablar, Luis Prant, que en este momento se retira justamente del estrado de hacer uso de su palabra. Hace un rato se tomó juramento a estos 51 alumnos, son 46 oficiales hombres, 5 mujeres que se van a recibir, como decíamos, como alferes. Tienen una carrera ahora por delante de 4 años y además nos decían que después, cuando tienen que tomar la opción de poder definir a cuáles armas se van a destinar, la gran mayoría termina haciéndolo en infantería. Bueno, esto es lo que se está desarrollando hoy, es el último acto de graduación, en este caso, de las fuerzas armadas. Ya ocurrió en la policía también, luego en la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y ahora, en este caso, el Ejército Militar. Allí están precisamente los que se están recibiendo hoy, los que se están graduando. Le voy a pedir a Guillermo que gire ahora hacia la derecha para ver justamente cómo se van retirando tras ser graduados en esta tardecita aquí cerca de Toledo. Un dato que quiero comentarles, aprovechando estas imágenes, no tiene que ver con el Ejército Militar, sí tiene que ver con el espacio aéreo. Quiero contarles, porque estuvimos hablando con algunas fuentes del Ministerio de Defensa, nos decían que hoy, en la negociación que de alguna forma se llevó adelante en el Ministerio de Trabajo con los controladores aéreos, se llegó a un acuerdo, de alguna forma, por el momento, hasta el 28 de diciembre, no va a haber ningún tipo de medidas por parte de los controladores, y se espera una tripartita para el próximo 26 de diciembre, el lunes 26 de diciembre. Hay que recordar que el sindicato había manifestado a través de otro comunicado que la medida era por importantes inequidades salariales entre funcionarios que realizan la misma tarea, las precarias condiciones de trabajo en las torres de control, y aseguran también que han sido observados por la Inspección de Trabajo en numerosas instancias. Así que hay acuerdo, en principio va a haber una mesa tripartita el 26, y se espera que allí entonces se pueda terminar de solucionar estos diferendos de los controladores aéreos. Vuelvo con ustedes.